Hola niños y niñas, soy la tía Soledad y hoy les voy a contar un cuento. Espero que todos ustedes estén muy bien de salud junto a sus familias. El cuento de hoy se llama La mona Uma. Uma es una mona que vive en la selva. Le gusta jugar con tierra, preparar los árboles y jugar con agua. La mamá siempre le prepara un baño para ir a la cama. A Uma le gusta correr tanto que cuando mamá la llama nunca se quiere ir a bañar. Mamá tiene que correr atrás de ella. Cuando mamá logra meter a Uma a la bañera, le daba la espalda, las orejas, las manos y los pies porque los tenía muy susos. Uma se entretiene jugando con las pompas de jabón y con la regadera. Uma estaba tan feliz en la bañera que formaba olas con el agua y se echaba las burbujas de jabón en las orejas. Se las sacaba con la regadera. Mamá le dice que tiene que salirse del agua porque se le va a enfriar y se puede resfriar. Uma está tan feliz en la bañera que no se quiere salir de ella. Mamá le dice que tiene que secarse porque ya es hora de ir a la cama. Cuando Uma ya estaba seca, mamá le colocó perfume, le puso el pijama y le dijo que se acostara. Uma puso su cabeza sobre la almohada y se quedó dormida profundamente. Mamá le deseó unos lindos sueños y que mañana iba a volver a jugar con sus amigos. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Bueno amiguitos, espero que les haya gustado este cuento. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao!